La Asociación Contra el Cáncer celebrará su tradicional gala solidaria el 5 de agosto en la finca La Concepción. Durante la velada, decana de las cenas benéficas en la Costa del Sol y una de las más antiguas de España, se premiará a la artista Lolita Flores por su lucha contra la enfermedad del cáncer. Que se caracteriza por haber luchado en su vida en múltiples facetas, no solo contra esta enfermedad, como también pasó la edición pasada, estamos hablando nada más y nada menos que de Lolita Flores, tan querida por Marbella, que tanto ha dado Marbella y que desde luego solo tuvimos que llamarla para decirle que la Junta Directiva y el jurado habían decidido que ella era la persona premiada y aparte de emocionarse, que me consta que se emocionó, pues tardó un segundo en decir que por supuesto vendría a recibir el premio. La gala contará también con un torneo benéfico que se disputará el 4 de agosto en el campo de Marbella Club.